Para todos aquellos que se quedaron picados con la entrevista que realizó MPS a RBD en el evento de los 40 principales, aquí les tenemos algo más de aquella entrevista. Cada estadio en cada país que visitan es a reventar y hoy una vez más están aquí con un estadio azteca que los está esperando. Así es que bueno, ¿cómo se sienten? Pues creo que siempre llegar al estadio azteca es un escenario que te impone, entonces estamos muy contentos, muy agradecidos con los 40 principales. Este es un escenario más, ¿cada uno tiene una importancia distinta o se vuelve ya algo que es parte de la normalidad? No, por supuesto que no, cada uno tiene una experiencia distinta, es algo impresionante seguir cantando y que el público nos siga recibiendo con los brazos abiertos y esperemos seguir así un rato más. Pero yo creo que aparte de RBD para todos ha sido un cambio de vida impresionante, creo que todos estamos al parejo de impactados, de impresionados, de soñadores, porque seguimos soñando con muchas cosas más y creo que la magia que hay en este lugar actualmente. Es nuevamente trabajar con Pedro Damián, que yo creo que eso es algo maravilloso, ha sido como nuestro amigo, compañero y productor, como dicen ahí, y nos ha apoyado muchísimo y bueno, ¿qué te puedo decir? Es un sueño que estamos viviendo y que no queremos despertarlo. No, pero afortunadamente el final ahorita se cierra en una etapa, pero hay muchas más que todavía vienen afortunadamente, viene la película, viene la serie, viene la gira por Estados Unidos que estamos empezando, entonces todavía hay mucho trabajo que hacer, estamos muy contentos y ojalá que a la gente le siga gustando para que estemos mucho tiempo más, porque esto se debe a ellos, ¿no? Así es.